Amigos de Urban Pop, bueno, yo cada vez que veo a Lolita Cortés me pongo nervioso, no sé por qué, desde Peter Pan que me regalaste esa sensación de verte en el escenario Lolita a volar, tu compromiso que tienes siempre escénico, hoy en un proyecto que te representa yo creo que un reto actoral cansado porque cambian de vestuarios en segundos, en minutos, no sé en cuánto tiempo y además representas, ¿cuántos personajes? ¿20? No, solo representa, cada actor, somos cuatro actores en escena que cada actor hace 12 personajes y sabes que cuando las cosas te gustan no sientes esa presión que dices, no sientes el cansancio como tal tal vez lo que a nosotros siempre queremos es que el público se vaya contento yo creo que estamos en un momento, viviendo estos momentos en donde queremos salir de casa a disfrutar, a reírnos, a pasarla bien y eso es te amo, te amo es eso, es esa parte en donde nos podemos reír de nosotros como parejas o individuos. Hoy fue una función muy especial, por dos cosas, 60 aniversarios de un teatro emblemático y un personaje que les hizo una develación de placa que bueno, nos contó historias de que ha estado montando obras de teatro en este teatro, valga la redundancia, el maestro Ignacio López Tarso ¿sentiste algún nervio? Bueno, si es que Lolita Cortés aún siente nervios. Por supuesto, yo creo que conforme transcurre tu carrera vas sintiendo cada vez más y más y más nervios porque sabes la responsabilidad que implica tu nombre y lo que está esperando el público de ti lo que hoy vivimos con el maestro López Tarso, fue maravilloso, una energía impresionante y estamos haciendo historia cumpliendo estos 60 años del Teatro Hidalgo así que bienvenidos sean ustedes a toda mi gente de Urban Pop, bienvenidos porque hicimos historia. No pueden perderse, te amo eres perfecto, ahora cambia, estamos todos los fines de semana aquí en el Teatro Hidalgo.